Hola, mis queridos socios, ¿cómo están? Excelente noche, soy Yvette Paniagua, capacitadora oficial de Producto de Manatec. Un placer tenerte aquí, darte la más cordial bienvenida. Es un gustazo poder compartir esta noche contigo y compartir tu información que espero que te sea súper útil. El día de hoy vamos a hablar de los secretos que podemos utilizar para mantenernos jóvenes, porque yo creo que si algo estamos buscando la mayoría de las personas en el tema de bienestar, no es estar sanos, la realidad es que eso no es cierto. La mayor parte de las personas, si tú le dices, tómate un producto para estar saludable o ponte una mascarilla para verte bella, van a ponerse la mascarilla. Así es que vamos a ver qué opciones tenemos, cómo podemos empezar a mejorar en todos los sentidos para vernos súper más jóvenes, pero sobre todo, pues entender que la belleza exterior viene justo de nuestro interior y no hablo de nuestra alma, no hablamos del interior emocional, hablamos del interior alimenticio, que viene desde las células, desde los procesos naturales de nuestras células. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Dice mi querido Arturito que él puede dar atención, aunque él no necesita de eso, porque él ya es bello, joven y guapo. Tienes toda la razón, mi querido Arturo. Gracias Marisela. Sí, es una tensión muscular nada más porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero cada vez cargo más peso, entonces aguanto mucho y tengo mucha fuerza, y entonces seguramente por ahí debió haber sido el exceso de peso que cargué. Entonces vamos haciendo una pequeña introducción. Antes que nada, discúlpenme, recordemos que tenemos dos eventos en puerta. El próximo 26 de octubre tenemos el desayuno de las estrellas en el Hotel del Prado. Todavía hay lugares, no te quedes fuera. Tiene un costo de 300 pesos. Obviamente es un desayuno con entrenamiento especializado. Van a haber lanzamientos y vamos a obtener información de productos nuevos. Y luego el 28 tenemos otro evento en la Finca de los Leones, con un costo de solo 150 pesos porque incluye su desayuno. Bueno, es más bien un lunch. Y por supuesto, bueno, ustedes tendrán que verificar la asistencia. Pero son nuestros dos eventos en puerta. Y bueno, obviamente los que van de viaje a Los Cabos, pues bueno, el día 20 estarán volando, estaremos volando hacia Los Cabos a disfrutar de unos días increíbles en la playa. Que sin duda, pues, cómo no, cómo no, a quién le cae mal, cómo no, quién se negaría a vivirlos, sentirlos y gozarlos. Así es que, bueno, entonces vámonos ya acomodando. Bueno, espero yo que todos esos bikinis ya están en las maletas y que toda esa emoción, todas esas ganas, ya estén listísimas, bueno, para estar en este gran evento que, por supuesto, también las personas que asisten a este viaje tienen sorpresas especiales. Tienen cosas exclusivas para ustedes, los que asisten a El Viaje de Los Cabos. Así es que muchas felicidades. No hay fecha que no se cumpla, así es que ya, miren, ya está próximo año. Bueno, para todos los nuevos, bienvenidos. Si tú estás aquí por primera vez, te doy la más cordial bienvenida. Espero que te quedes hasta el final. Sé que te va a salir mucho la información, pero además de ello, te voy a pedir que una vez que termine la información, te puedas acercar a la persona que te compartió el link para que puedas conocer más de nuestra ciencia, más de nuestros productos y, sobre todo, cómo puedes adquirirlos y cómo cambiar tu vida en muchos sentidos, tanto en salud física como salud financiera. Esa es tu decisión, pero sobre todo es muy importante entender que Manotec tiene grandes, grandes beneficios desde el momento en que tú dices, sí, quiero probarlo. Tú desde la primer toma puedes ver cambios importantes en tu salud y además cambios físicos de forma casi instantánea, incluso emocionales. Es increíble cómo el estado de ánimo cambia cuando se te quita un dolor, un achaque, una molestia que ya traes ahí guardada. Así es que, bueno, tenemos varias tecnologías principales. La número uno es la tecnología de los glicanos. Probablemente no has escuchado de ella, no te preocupes, te vamos a explicar que la tecnología de los glicanos o gliconutrientes es una tecnología diseñada y más bien es un descubrimiento científico desde hace casi cuatro décadas, donde se desarrolla la investigación de algo que se llaman polisacáridos. Y los polisacáridos son un tipo de nutrientes que todos requerimos, que todos necesitamos consumir, pero que nuestra dieta común no nos lo está ofreciendo. Estuvo de moda esta semana la noticia de que quitaron del mercado esta famosa sopa instantánea, la famosa sopa maruchal, que por cierto, desde los años 80 se vende. O sea, tenemos décadas y décadas consumiendo esto por la cantidad excesiva de químicos, de sustancias perjudiciales a la salud y su difícil digestión. Entonces, así como eso, tenemos los anaqueles del centro comercial o de los supermercados repletos de sustancias no aptas para el consumo, no comestibles o sí comestibles, pero no aptas para la salud. Y así tenemos anaqueles llenos y llenos y llenos de los cuales, hola mi Rose, buenas noches, de los cuales de eso se alimentan nuestros niños, de eso se alimentan nuestros ancianos y evidentemente de eso nos alimentamos todo el grupo del medio. Entonces, ahí es donde tenemos grandes deficiencias de estos glicanos, así como de un montón de nutrientes más. El problema es que las vitaminas, minerales, aunque nos hacen falta, de alguna manera tenemos un poco más de accesibilidad. ¿En qué? En la comida. O sea, hasta que el producto que no es tan saludable, pero está añadido con alguna vitamina, aunque esta no sea natural, tienes una cierta absorción de ella. Y no, no es que sea la mejor opción, pero entre lo peor, algo adquieres. Los glicanos no, no hay nada que nos esté proporcionando los glicanos de forma suficiente y adecuada para tu cuerpo. Por esta razón, es tan necesario consumirlos, sí o sí, en una suplementación. Y hoy Manatec somos los únicos en el mercado autorizados para manejar los ocho gliconutrientes esenciales. No dicho por nosotros, incluso establecido por la Organización Mundial de la Salud, donde nos avala como una empresa sólida en ciencia y sobre todo permitiéndonos el consumo de estos glicanos que no son opcionales, son indispensables, son esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que tú no los puedes producir. Necesitas forzosamente consumirlos, del exterior de tu dieta. Y si tus alimentos no los tienen, entonces, ¿de dónde los obtiene el cuerpo? Pues justo ese es el problema. Al no estarlos obteniendo, nuestras consecuencias de salud son severas. El incremento de enfermedades crónicas, el incremento de enfermedades que se van complicando con el tiempo, son algunas de las razones y las causas de que nos estemos, pues la salud se esté viendo tan afectada. Así también, pues evidentemente, como mencionaba en un principio, no solamente los glicanos son necesarios, sino también vitaminas y minerales, que aunque estos los consumimos en baja medida en la dieta, también requerimos suplementarnos de ellos. Y es por esta razón que Manatec crea la tecnología de los alimentos reales, que está basada en la extracción pura de el nutriente junto con algo que se llama la matriz alimenticia. Digamos que es como una capsulita donde viene el nutriente con los elementos que la célula requiere para ser reconocida. Y esto te va a permitir que tu célula sin tanto esfuerzo lo absorba, obviamente lo utilice y lo deseche, si fuese el caso, si fuese necesario. La gran mayoría de los casos nunca se desecha porque estamos tan hambrientos de nutrición real en nuestro cuerpo que evidentemente esto nos está dando este alivio y este descanso que durante años y años nuestras células piden a gritos. Y entonces es muy natural que cuando un cuerpo no tiene la suficiente cantidad de nutrientes va a empezar a elegir, tiene que empezar a elegir. Y entonces dice, ok, tengo cierta cantidad de nutrientes, pero pues mis necesidades primarias pues son el cerebro, es el corazón, es el sistema inmune, es el sistema digestivo y va a empezar a seleccionar cuáles son sus primeras o sus prioridades. Y muy probablemente pues las prioridades no sean mantenerte bello, eso no van a ser sus prioridades, las prioridades del cuerpo va a ser mantener los órganos vitales saludables, mantener los órganos vitales funcionando, y entonces va a empezar a repartir nutrientes justo a donde más lo necesitamos. Y eso va a suceder siempre que no tengas la cantidad suficiente de nutrientes. Mientras no lo tengas, el cuerpo va a tener que elegir a dónde mandarlos, a dónde enviarlos. Va a tener que elegir qué es prioridad, el cerebro o la piel, el corazón o las uñas, los riñones o la vista. O sea, habrá que elegir qué es prioridad. Y entonces vamos viendo deficiencias importantes en nuestro estado integral de salud, en nuestro estado de bienestar. Y nuestro estado de bienestar, hola Ivonne, buenas noches. Nuestro estado de bienestar es nuestro estado óptimo, el más completo, donde tú te puedes sentir pleno. Si tú no te estás sintiendo pleno físicamente, si tú estás notando que tú no estás completo, tu cabello se cae, tus uñas están quebradizas, tu piel está seca, estás agotado, tienes dificultades para descansar, tu estómago está inflamado, estás notando que te cuesta más abajo mantener tus actividades en el día, tu concentración está limitada. Bueno, todo esto es justamente funciones que van siendo en deficiencia porque tu cuerpo no está alcanzando a abastecer su completa nutrición. La tecnología de los alimentos reales es justo su función. Vamos a proveernos nuevamente estos nutrientes que requerimos de manera simple, sencilla, pero sobre todo dándole una capacidad a tu cuerpo de absorberlas con facilidad sin tanto esfuerzo. También tenemos los productos de cuidado de la piel que voy a hablar de ellos más adelante. Tenemos las tecnologías para el control de peso y talla de forma segura y saludable y tenemos también las tecnologías de apoyos integrales. Tenemos un programa de desintoxicación increíble para los que no lo conocen en YouTube. Tengo un video que se llama justo así la desintoxicación, el sistema de purificación y ahí hablamos justo a los productos que requerimos pero te los platico rápido si tú estás aquí por primera vez. Manejamos un producto que se llama GI Pro Balance que es un conjunto maravilloso de probióticos que equilibran tu microbiota intestinal. Manaloe que es un producto increíble para desinflamar y desconfeccionar vías digestivas. Manatí que es un energizante y depurante de todo el sistema linfático y bueno si quieres también tenemos un apoyo más que se llama Managlorofila. Ahorita en este momento está agotada pero está por llegar en un par de semanas. Entonces estos son todo nuestro equipo completo para hacer un programa de desintoxicación donde justo queremos eliminar tantas y tantas sustancias que el cuerpo no requiere no necesita pero que sí le estamos pues de alguna manera adjudicando todos los días voluntaria o involuntaria porque la realidad es que muchos de los químicos que tenemos sobre el cuerpo ni siquiera sabemos que los tenemos ni siquiera tenemos conciencia de que los estamos ni consumiendo ni poniendo ni untando ni respirando ni vistiéndonoslo de ninguna forma no los tenemos conscientes entonces bueno justo buscamos desintoxicar el cuerpo de esta manera para poder dar espacio y habilidad a nuestras células para reconocer y admitir de mejor manera a nuestros maravillosos nutrientes que vamos a empezar a consumir cada vez que cada uno de ustedes se nutre con Manatec pues queremos que todos se aprovechen al máximo así es que bueno vamos a comenzar con el tema del día de hoy yo sí creo que dentro de las cosas que más más buscamos los individuos por naturaleza tenemos un tema de vanidad que es importante pero a veces tampoco se trata de una vanidad mal enfocada no es muy natural que el humano por naturaleza quiera quiera ver es que sentirse mejor es natural que una persona esté buscando una mejor versión de sí misma y es muy importante entender que cuando nosotros comenzamos con un proceso de envejecimiento mucho más acentuado que normalmente este proceso de envejecimiento comienza desde los 20 años solamente que comienza desde dentro probablemente no te has dado cuenta si tú eres muy joven y estás conectado y tienes 20 años tú aún no sabes que estás envejeciendo pero estás envejeciendo sin embargo cuando empezamos a acentuar los signos de la edad después de los 30 40 pues entonces es ahí donde dices híjole en qué momento envejecí un día amaneces y ves una línea de expresión un día ves una mancha ves canitas en el pelo y no tiene nada de malo eso pero lo que es una realidad es que estamos pasando un proceso de envejecimiento prematuro y son muchos los factores que los están agudizando conscientes o no entonces para eso vamos a platicar el día de hoy de algunos de los aspectos que podemos hacer utilizar para pues empezar a mejorar el tema de nuestra pues nuestro proceso natural de envejecimiento pero que este vaya acorde a nuestra edad que este no vaya acelerado ¿no? y no vayan no vayamos avanzando más de lo que queremos las señales del envejecimiento no aparecen sin razón eso también es importante o sea si es natural que por estar que por los años nos vayamos envejeciendo eso es natural pero podríamos retardarlas mucho más los signos del envejecimiento no aparecen de la nada incluso antes de que aparezcan en el exterior ya están afectando a nuestra piel en el interior desde nuestros veintes entonces ¿cómo muestra nuestra piel los signos del envejecimiento? pues es que hay varias formas nos empieza a mostrar con manchas nos empieza a mostrar con resequedad con enrojecimiento con algunas de las de las formas en que nuestra piel nos está diciendo algo no está bien incluso desde la aparición de acné en tempranas edades nos puede estar hablando de un proceso de envejecimiento acelerado cuando hemos hablado del acné platicamos también que muchas veces creemos que es por un exceso de grasa de la piel y sí pero en su forma más superficial en muchos de los casos hay una resequedad tan profunda de manera interna que la piel como mecanismo de protección produce más grasa y por esta razón hay presencia de poros abiertos acné vestuñillas todas estas impurezas que se pueden formar entonces desde ahí nos está hablando esa piel que está llena de acné en sus tempranas edades como de los 20 adolescencia y 20 seguramente será una piel mucho más envejecida en sus 30 y 40 o más por supuesto esto es debido a que hay una 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 sobre respuesta de protección y esto evidentemente va a generar daños a nivel profundo en la en la matriz de la piel digamos en la parte más profunda entonces que causa el envejecimiento se ha descubierto que mientras que los genes determinan cómo envejecerá de forma natural hasta el 50% es importante entender que la genética tiene algo o sea yo lo yo lo he visto y creo que todos lo hemos notado hay familias que se ven increíblemente jóvenes todos o sea de repente te dicen es que mi abuelito tiene 105 años y tú dices wow en qué momento y el señor se ve como de 80 digo para muestra un botón tenemos a las familias solares todos se ven increíblemente jóvenes o sea yo les puedo garantizar ustedes no le calculan la edad a sus hijos y y Paco tampoco representa la edad que tiene que por cierto hoy es su cumpleaños por si no supieron mandenle un mensajito a mi querido Paco que hoy es su cumpleaños entonces claro estamos hay familias completas donde tiene una genética impresionante donde son muy longevos pero que además su piel sus características son una gente muy de personas muy jóvenes pieles bonitas pieles de tipo normal donde no hay tanta grasa ni tanta resequedad ni son ictas entonces es increíble como es pero no es lo único que va a determinar el tipo el tipo de envejecimiento que vas a tener hasta el 50% del proceso de envejecimiento podría deberse al medio ambiente es decir la mitad solamente es por tus genes y la otra mitad es por las cuestiones ambientales que ahorita voy a hablar de un concepto específico y es así como lo han llamado pero fíjate que curioso porque imagínate que si tú eres de ese 50% que tu familia tiene piel envejecida o sea todos en tu casa sí me incluyo Lili o sea yo así es y entonces además el otro 50% que es el tema de ambiente tampoco lo cuidas entonces no hombre pues tienes el 100% perdido o sea ya ahí perdiste tu totalidad espérame déjenme quitar aquí porque tengo los controles encima de la imagen y no puedo cómo envejece la piel el paso del tiempo actúa en la piel afectando toda su estructura provocando cambios que dan lugar a un deterioro de salud y de su aspecto estos vienen provocados por factores internos propios del paso del tiempo y por factores externos correspondientes al entorno y el estilo de vida de cada individuo o sea tiene aquí todo que ver tu estilo de vida para ver cómo está tu piel pero cuando hablamos de envejecimiento tampoco hablamos sólo de la piel o sea hablamos de tus características de envejecimiento o sea puede ser la piel del rostro pero también la piel corporal cuando hay mucha flacidez por ejemplo tiene que ver con la piel en la piel corporal también hablamos del tono muscular que es súper importante y que con los años se va perdiendo al nivel biológico los cambios más importantes que se producen por la edad en las estructuras de la piel son riego sanguíneo más reducido cuando hay menos irrigación peor circulación es un factor de envejecimiento disminución de los niveles de colágeno y elastina conocemos que el colágeno es la proteína más importante del cuerpo y es justo lo que va a sostener va a ser fibras como redesillas de sostén de la piel facial y la piel corporal y van a sostener para que la flacidez se reduzca y obviamente la elastina nos permite tener el movimiento natural toda superficie digamos o elemento que esté seco que tenga poca humectación será más fácil de romperse será más frágil por ejemplo pensemos en el ejemplo de una hoja de una hoja de un árbol la hoja del árbol está fresca es probable que la puedas doblar varias veces y sí podría cuartearse probablemente pero no necesariamente podrías hacerla rollito y esta no se va a romper con facilidad pero si tú tomas una hoja seca en el momento en que la tocas incluso solo con tocarla la puedes romper esto habla de la hidratación que tiene pues lo mismo pasa con nuestro rostro entre más pobre sea la hidratación muy probablemente hay menos cantidad de elastina y por esto estas fibras se rompen con facilidad y es ahí en cada ruptura donde se marcan las líneas de expresión déjenme cerrar micrófonos bien disminución de los este menor número y densidad de las células adiposas otro factor importante en el tema del envejecimiento de la piel tiene que ver con las células adiposas algunos nos pasamos de células adiposas ya sé por dónde van a ir de repente dicen no pues es que yo sí tengo una muy buena cantidad si ustedes observan con una persona pierde mucho peso y sobre todo cuando ya no es tan joven o sí pero a lo mejor su genética no es tan buena va a haber un envejecimiento bastante peculiar la piel se cae un poco ¿por qué? porque las células adiposas de alguna manera sostienen son parte de la estructura entonces la piel se cuelga un poco cuando hay una pérdida de peso muy amplia ¿no? y sobre todo se nota mucho después de los 30 si se puede notar no todos por supuesto tiene que ver con su calidad de piel pero si se logra notar y una baja renovación celular acuérdense que tenemos un maestro y señor para la renovación celular que se llaman Brotouse y que obviamente esa es su función ayudarnos a promover la fácil regeneración y rápida regeneración celular como resultado la piel la piel pierde volumen es decir se hace mucho más delgada y una piel más delgada es una piel más frágil pierde densidad grosor elasticidad y luminosidad y se empieza a ver más seca más frágil aparecen arrugas y líneas de expresión aumenta la sensibilidad a los rayos ultravioletas que esto es súper importante ahorita vamos a hablar de los factores que nos envejecen terriblemente los rayos ultravioletas son de los mayores agresores que tenemos sobre la piel la piel tiene mayor sensibilidad y propensión a dañarse así como una menor capacidad de curarse tampoco se regenera tan fácil su textura se vuelve más seca áspera con una apariencia más apagada y sin brillo cuando ustedes ven la piel de una jovencita de 15 años híjole qué bárbaras una dice ay Dios mío qué hermosísima piel sin impurezas parejita brillosa lozana bueno pues nosotros más un poquito más mayorcitos también la podemos tener así pero deberíamos empezar desde muy jóvenes y si no empezaste muy jóvenes pues ahora empízale con mayor ritmo porque si lo haces un día así tres no y cuatro sí cinco no pues entonces no funciona es diario para que tú realmente puedas ver un beneficio y un cambio es diario justo en la ciencia de la cosmética habla de este concepto que se llama el exposoma que es el exposoma causas del envejecimiento prematuro se calcula que el envejecimiento de la piel viene proporcionado en un 20% por la predisposición genética que allá decía que hasta el 50% puede ser desde un 20% y se asocia entre el 50% y el 80% restante a los condicionantes externos a los que se ve sometido o sea el el perdón el exposoma justamente a eso se refiere ¿qué es el exposoma? así se concepta así es como se define medida acumulativa de la influencia de los factores externos e internos asociado a las respuestas biológicas durante toda nuestra vida incluye la exposición ambiental la dieta los hábitos y los procesos endógenos es decir que no solamente es porque naciste bonito y vas a estar bonito toda la vida o o si tu piel no está muy muy no fue muy beneficiada en la genética también tendría que estar así toda la vida no todos los factores genéticos perdón los factores externos medioambientales tienen un montón que ver con nuestras condiciones de piel y cómo la vamos a mantener entonces es ahí donde vemos personas como insisto siempre voy a poner de ejemplo como una maribel guardia que aunque sí ya se le nota la edad evidentemente la señora tiene más de 60 años hola Dafne cómo estás muy buenas noches bienvenida entonces aunque la señora ya se le nota la edad por supuesto créanme que la la ha retardado muchísimo pero no es la única podemos ver a muchas actrices a muchos artistas que pueden pasar años y años y años y se siguen viendo bien bueno porque han cuidado todos los factores adicionales porque a lo mejor su genética pudo o no estar bien pero los todo el el exposoma o sea todo lo que está alrededor desde la comida los hábitos el descanso todo ello suman o restan según sea el caso y es ahí donde tenemos que ser nosotros conscientes tú no pudiste decidir tu genética o sea a ti nadie te preguntó si querías o no eso pero sí puedes elegir todos los demás factores y esos te tocan a ti entonces vamos a los primeros voy a darles siete factores específicos para poder hablar de qué podemos utilizar el Zaguirre ya enterró a varios el Zaguirre debe andar por los ochenta si no me equivoco este saben a qué actriz vi hace bueno y así hace un ratito que volaba todavía muy seguido Elena Rojo Elena Rojo que es una primera actriz que también debe andar por los sesenta y tantos años si no es que un poco más una mujer con una piel perfecta y lo que sí pude notar es que si se ha hecho arreglitos no se le notan para nada o sea se ve se ve una piel sí madura pero muy cuidada un aspecto físico muy jovial y sobre todo si se nota que no hay como esta pérdida de las facciones o esta piel muy estirada o esta dificultad para gesticular donde ya no puedes como moverte mucho porque ya te pusiste botox o rellenos etcétera entonces claro si hay gente que puede mantenerlo pero son muchos los factores y es que a veces decimos nosotros la mayoría así baquetonamente decimos es que son artistas de eso viven pues todos vivimos de nuestra imagen en realidad todos vivimos de nuestra imagen tu carta de presentación es tu imagen no es que tengas que ser bello o no no tiene nada que ver con eso tiene que ver con verte bien para ti pero sobre todo tu piel tu cara tu apariencia inmediata es el reflejo de tus hábitos es el reflejo de lo que de lo que has hecho no hoy no ayer de lo que has hecho hace 10 años hace 20 años o los que son más jovenzuelos hace 5 años 3 años o los que son más grandecitos hace 40 años para acá o sea es la suma de todo lo que hemos hecho entonces si la suma de todo lo que hemos hecho es totalmente pobre y además más bien le has restado en lugar de sumar pues obviamente el resultado no va a ser favorable entonces insisto no estamos hablando de belleza estamos hablando de cuidado y entonces tus facciones son otra cosa estamos hablando de los cuidados y tu persona vende tu imagen vende yo por ejemplo si les puedo digo yo las he visto la mayoría de los asociados y asociadas cuando van a las oficinas y normalmente siempre van bien presentables y eso me da mucho gusto pero a veces no lo hacen para cuando van a dar una reunión o cuando van a entregar un producto y la pregunta sería ¿por qué no? si vas a presentar un negocio y vas a presentar un producto de bienestar ponte tus mejores ajuares o sea si vas a vas a a una fiesta y te arreglas y hasta te vas y te peinas y te pones pestañas y te entaconas y los varones hasta corbates se ponen ¿por qué para presentar un negocio? ¿por qué para presentar un cambio de salud y de vida te vas en pants y tenis o te vas con el chongo amarrado en la cabeza y con la cara lavada o sea estamos equivocando mucho las formas estamos equivocando esas formas de cómo presentar una opción de vida pero bueno ese era otro tema entonces continuamos entonces y alguien aquí puso en los comentarios como te ven te tratan y sí claro puede que no cuando te escuchan a hablar tu imagen ya cambia y entonces tu personalidad y tu impacto y tus conocimientos son mucho más valiosos pero tu primer impresión vale mucho es importante tenemos una nena por aquí hablando ya ok el primer elemento que tenemos que evitar sí o sí si tú quieres mantener una piel sana tienes que sí o sí evitar este punto la radiación solar es el elemento más dañino para la salud de la piel no sólo puede causar enfermedades y lesiones sino que es el principal responsable de su envejecimiento prematuro tanto es así que se ha que se ha designado un término que remarca este efecto el fotoenvejecimiento es decir por la luz los rayos ultravioletas de la luz solar penetran hasta la capa más profunda de la piel provocando daños irreparables dentro de lo que se genera cuando nos da mucha luz es que la piel produce melanina para protegerse la melanina es la célula que da el color a la piel entonces en las pieles oscuras normalmente ya tienen mucha melanina y una protección pero entre más claras sean las pieles es más factible que los rayos ultravioleta penetren más profundo y dañan más y que la piel produzca melanina en protección como mecanismo de protección de ahí vienen las manchas el 90% de tus manchas faciales tienen que ver tienen que ver con la luz con el sol no con el hígado mucha gente dice es que tiene el hígado intoxicado puede ser pero es el menos porcentaje el mayor porcentaje tiene que ver con el sol y bueno la radiación ultravioleta es severísima pero tenemos también todos los demás rayos de los aparatos eléctricos o sea de la luz de la computadora de la luz blanca en los ojos de casa de la luz del celular a ver déjenme ver dice aquí dice doctora yo primero muerta antes que sencillita siempre ando de tacón sí Sandy me consta me consta eres hermosa y siempre muy bien vestida dice Arturo Neri exacto representamos un producto dice Angélica a mí me encanta arreglarme y eres hermosa yo te he visto arreglada y te he visto también más sencilla y eres hermosa y es que efectivamente o sea es importante ese arreglo personal insisto no porque si no te arreglas no no funciona no tiene que ver con la mejor cara que le quieres a tu cliente a tu prospecto y eso es lo que eso es lo que les digo o sea si cuando vas a una fiesta te arreglas te peinas te enchinas la pestaña no sé haces todas estas cosas porque para cuando vas a presentar salud y posiblemente el cambio de vida de esa persona no te arreglas bonito así es por favor también los este horrores de ortografía que ponen en el face sí eso es importante es parte de nuestra imagen evidentemente dice Miquela Rosalba doctora somos imagen totalmente Miquela Rosalba Miquela Rubí sí sé que también este es un tema que iremos y tendremos que ir puliendo poco a poco también tenemos que ser muy conscientes en que afortunadamente Manatec es una compañía tan abierta que tenemos gente de todos lados ¿no? y tenemos personas que han pasado por niveles educativos bastante avanzados personas que no por diferentes circunstancias tampoco lo han logrado personas que incluso apenas están aprendiendo a utilizar redes sociales y nunca habían incursionado en ellas ¿no? hay mucho rubro aquí que hay que hacer y tenemos que empezar a apoyarnos en eso yo creo y si ustedes a menos que ustedes digan otra cosa a mí yo sí creo que sería padrísimo si de repente nosotros notamos algo así entre nosotros y muy respetuosamente de manera privada se le puede mandar un mensajito a la persona y decirle ah ¿sabes qué? noté que tenías algunos detalles en tu escritura mira estas palabras son así correctas a lo mejor te puede servir para tu imagen yo creo que si así lo recibimos lo podríamos recibir mucho mejor ¿no? pero en privado siempre siempre y así podríamos enriquecernos mucho más podríamos apoyarnos mucho más a mejorar esas cosas por ejemplo yo sí lo he hecho con gente con algunos socios de repente mandan mensajito y yo lo regreso y les pongo así la corrección y siempre es de la mejor manera buscando obviamente el respeto y la mejoría de ambas partes ¿no? y también si a mí se me va de repente por ahí una o dos o veinte pues háganmela saber pero no son malos en privado los factores de riesgo de los rayos ultravioleta es que estos penetran bastante las capas entonces van a empezar a afectar desde la epidermis la dermis y la hipodermis entonces perdón la hipodermis no que es ahí donde ya tenemos el tejido adiposo entonces ahí en estas capas en la dermis sobre todo se va a empezar a producir la melanina la mayor cantidad de células de melanina que van a van a empezar a generar manchas y entonces esas son las famosas manchas que la gente se ve y dice oye es que me manché horrible claro es el sol ¿a quiénes afectan más? ¿a quiénes se puede ver cómo se puede ver más dañado? bueno en pieles claras si una persona ya tiene antecedentes de quemaduras por sol mucho cuidado porque esto puede ser otro factor de riesgo seguirte exponiendo al sol es un factor de riesgo exposición excesiva al sol es importantísimo tener precaución siempre usa bloqueador solar usa bloqueador solar ahora que van a la playa usen bloqueador solar que no es tan padre las quemadotas estas rojísimas de la piel hasta hinchada pero no solo eso son las manchas que se van a generar posterior en donde se presenta más estas lesiones en climas soleados o en grandes altitudes los lunares son factores peligrosos hay que tenerlo siempre muy muy en conciencia si una persona tiene un lunar y si este lunar cambia de color crece de forma acelerada notas que ha cambiado de forma que ha incrementado rápidamente es momento corriendo de ir al médico a revisar que está pasando porque los lunares no deben cambiar de color y no deben cambiar su forma mucho menos de forma repentina o sea si tú tienes un lunar que tenía 5 años y estaba del tamaño de la frente y hoy lo tienes a tus 35 años en la puntita de la frente bueno cambió pues si han pasado 30 años ¿no? pero si de un mes a otro tres meses a otro cambia cuidado hay que tener mucha atención a eso lesiones cutáneas precancerosas estas personas más que nunca deben cuidarse de los rayos ultravioleta antecedentes familiares de cáncer de piel antecedentes personales de cáncer de piel sistema inmunológico o inmunitario debilitado exposición a la radiación por ejemplo los radiólogos que están expuestos constantemente exposición de ciertas sustancias hay muchas sustancias en el mercado que son o las diferentes diferentes industrias que puede haber sustancias químicas peligrosas una marca de bloqueador miren yo les sugiero que se vayan a buscar marcas dermatológicas o sea en las farmacias vas a encontrar marcas dermatológicas lo único que sería importante es que por lo menos cuente con el 50% de protección si una marca tiene menos del 50% no te va a hacer absolutamente nada o sea no te va a cubrir no va a cubrir lo que necesitas por lo menos debe tener la protección del 50% si no no hay forma de que sea funcional si de ahí puede ser hasta el 70% maravilloso pero si el 50% por lo menos debería ser y vayas a estas marcas dermatológicas hay muchas ¿no? Avene Bichy o sea son varias las marcas ¿no? que puedes utilizar eucerín pero la encuentran en las farmacias dos la contaminación atmosférica wow cuando hubiéramos pensado que incluso el mismo ambiente nos está envejeciendo la piel las partículas en suspensión y determinados gases contaminantes presentes en la atmósfera se asocian a la aparición de signos de envejecimiento precoz en la piel en las zonas expuestas a una alta polución se ha detectado la aparición de manchas y arrugas en mayor grado que en las áreas menos contaminadas obviamente los que vivimos en grandes ciudades o zonas metropolitanas siempre vamos a tener mayor exposición esta es la razón por la cual todos los días debes limpiar tu cara esta es la razón por la que todos los días debes desmaquillarte o si no usas maquillaje limpiar tu rostro porque a veces eso creemos creemos que la piel solo se debe limpiar si usas maquillaje y el día que no usas no te la limpies porque crees que no tienes nada pero te puedo garantizar que si tú el día que no te maquillaste limpias tu cara en la noche te va a salir mugre sobre la mugre esta es la razón justo por todos estos agentes químicos entre ellos gases polvo micropartículas que se van pegando que están en el ambiente y que justo van creando una acuérdate que una gran parte del sistema inmunológico se encuentra sobre la piel y cuando tenemos estos agresores obviamente la piel va a reaccionar y va a responder entonces tenemos que retirarlos para evitar que nuestra piel responda por esta razón muchas veces nuestra piel se inflama se enrojece se irrita sin que nosotros nos demos cuenta y haz una prueba salte todo el día a la calle sin protector sin maquillaje incluso pero sin usar sombrillas y sombrero y te vas a dar cuenta como bueno infinidad de partículas vas a tener y si no te limpias la cara evidentemente irritación malestar tú vas a sentir tu piel sucia y ahí es donde se empieza a envejecer o donde ya le damos el toque final del envejecimiento Mary Kay tiene un bloqueador excelente no Mary Kay no no es cierto donde ustedes gusten donde ustedes gusten solo que les digo que tengo un factor de protección de 50 por lo menos tengo que irme a vivir a la orilla del mar y estar con sombrilla tomando el sol ay que tristeza sería eso tener que irse dice Irene qué tristeza sería eso no no es cierto de Mary que estoy jugando el que quieran mientras tenga factor de protección ah y ojo mis niñas o niños todos digo si en algún momento también los varones usan maquillaje hay maquillajes que traen una película protectora del 15% o sea no es nada nada está bien suma si tú traes tu bloqueador y aparte el producto ya sea el maquillaje el primer estas cosas que se ponen para el maquillaje pueden tener una pequeña cantidad de protección solar pero esto no te va a proteger o sea no es que si te lo pones ya te cubiste de los rayos de la violeta no suma o sea SS más tu protector está bien ya sumó pero no es que eso sea suficiente eso es bien importante resaltarlo este a ver me dio la yusa emprison y firm como bloqueador y la verdad jamás he tenido problemas cuando me expongo al sol bueno lo que pasa es que emprison es un gran cicatrizante y eso te va a servir mucho pero en las pieles más claras si es muy probable que si haya una afectación aún poniéndose estos dos productos porque ninguno tiene un bloqueador solar eso es importante destacarlo en pieles más claras si puede ser no no va a ser suficiente dice yo un día no me puse nada y la verdad ay me fue y la verdad sentí como cartón reseco muy feo si si pasa dice no pues es mucho mejor la marca Erpia 50 bueno ya aquí las marcas ya no las pongan eso ya será búsqueda de cada quien hoy no es la promoción de las marcas de bloqueadores esto ya es aparte bien vámonos a la que sigue el tabaco ojalá ninguno de ustedes ninguna de ustedes fumen pero si esto fuese así créanme que su piel se los está bueno escupiendo les va a decir oye qué te pasa ya estuvo ¿no? fumar es una de las prácticas más perjudiciales para la piel también para la perdón más perjudiciales para la salud también para la piel su acción incrementa los radicales libres empeora la irrigación sanguínea lo cual es uno de los factores de riesgo más importantes empeora la capacidad de autorrecuperación de la piel y daña sus funciones como barrera acuérdense que la barrera de defensa la tenemos en la piel y se puede ver dañada es que estoy cerrando micrófonos espérame en prisión es genial mis hijos son muy blancos y me quemaron hasta quedar como jitomates lloraba del dolor sí exacto es que en prisión y film son buenísimas para cuando ya hay quemaduras de hecho este justo a mí me tocó ir alguna vez a alguna playa hace muchos años y ver una niñita de cuatro añitos quemadísima yo fui y le puse el en prisión le dije a la mamá porque la estaban estaban quitando la arenita en la regadera y la niña lloraba con el agua fría o sea tibiecita y lloraba porque le ardía entonces le puse el en prisión le dije a la mamá que si se lo podíamos poner y entonces la niña de cuatro años va bien contenta con su hermanita de seis y le dice ve para que te pongan eso porque con eso se quita el ardor o sea estaba infascinada para eso nos sirve muy bien bueno y entonces los síntomas de vejez prematura más claros provocados por el tabaco son la aparición de arrugas con la piel seca y apagada pero no solamente es eso porque el fumar va a generar daños y va a producir radicales libres y esto va a tener un impacto en la respiración en las células malignas en el cerebro en la piel el corazón este ay perdón algo le pasó ¿qué pasa? 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 ay discúlpenme no sé ese ya ven que mi porfirio es el perdón mi changuito es el drama algo tiene Pues se movió y chilló. Disculpen por favor. Esto pasa cuando es en vivo. Siguiente punto. La dieta. Una buena alimentación es fundamental para el aspecto saludable de la piel. Las dietas ricas en antioxidantes, vitaminas C, agua o betacarotenos mejoran el aspecto y la salud de la piel. Mientras que el consumo de alcohol y productos ultrapasteurizados como azucaritas, como gancitos, como enlatados, embutidos, ricos en grasas y azúcares, darán como resultado una piel más sensible y menos brillante. Y más que el tema de ver una piel sensible y menos brillante, obviamente esto va a incrementar la grasa, la presencia de acné. Acuérdense que uno de los peores enemigos para la piel es el azúcar. Cada vez que ustedes le ponen tantita azúquita a su café, bueno, si es que toman otro café que no sea el de Manatec, obviamente va a haber un impacto negativo en la piel. Siguiente. El clima. La exposición continua a las altas temperaturas puede ser otra de las causas del envejecimiento prematuro. Así se ha demostrado en grupos profesionales que lidian diariamente con fuentes de calor, incluso también el frío. Por el contrario, el frío puede provocar resequedad, pérdida de humedad o menos capacidad de reparación de la piel. O sea que en cualquiera de los dos casos de temperaturas extremas, justo las temperaturas frías irritan, resecan y las temperaturas cálidas pueden sufrir irritaciones severas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues bueno, tratar siempre de humectarlas bien para protegerlas. Entonces, siguiente. El estrés. Se ha demostrado que el alto nivel de estrés del individuo puede introducir distintos tipos de daños en la piel, como la disminución de la permeabilidad, es decir, la capacidad de absorber, el deterioro de la función de barrera de la piel o el aumento del nivel de cortisol. Y ya hemos hablado muchas veces que el cortisol evidentemente es esta hormona del estrés que al incrementarse puede generar daños metabólicos, no solamente en la piel. Pero sí se ha demostrado que el exceso de esta va a tener un impacto en el hígado y evidentemente va a tener un impacto negativo en la apariencia de nuestra piel. El resultado es una piel más sensible y propensa a desarrollar o empeorar desordenes cutáneos, como puede ser rosácea, como puede ser acné severo, como puede ser dermatitis, como puede ser psoriasis. Y eso tiene que ver con los procesos metabólicos internos. Siguiente, la falta de sueño. Si quieres saber más de esto, tenemos una conferencia buenísima en YouTube que se llama La magia del buen descanso o la importancia del buen descanso. Se las busco y la compartimos. Justamente aquí hablábamos de todos los daños que se pueden generar al no dormir bien, que incluso puede hablar desde ganar peso, desde daños cardiovasculares, desde el estrés severo, desde problemas mentales como Alzheimer. Todo eso tiene que ver con no descansar bien. Pero justamente ahorita para la piel, en la relación con el punto anterior, la privación del sueño también induce al estrés oxidativo de la piel, la principal causa del envejecimiento prematuro. Como consecuencia del cansancio, se pueden observar ojeras, bolsas, ojos hinchados, piel grasa o seca, palidez, sequedad y arrugas en la frente y líneas de expresión más marcadas. Pero sobre todo se empieza a notar que la piel se ve como severamente cansada, o sea, deja de tener brillo, deja de tener losanía. Si nosotros reducimos o evitamos estos siete puntos, en verdad ustedes van a cambiar por mucho sus procesos de piel. Y bueno, vamos a hablar de qué tendríamos que utilizar, ¿no? Recordemos que dentro de nuestros peores enemigos están justos los radicales libres. ¿Qué cosas son los radicales libres? Un radical libre es un átomo con un número impar de electrones o que tiene un electrón libre. En grandes proporciones, los radicales libres pueden causar daños a las células. El consumir alimentos ricos en antioxidantes puede inactivar los radicales libres del oxígeno y reducir los efectos dañinos de los radicales libres. O sea, en otras palabras, los radicales libres son elementos inestables que quieren estabilizarse y se le van a pegar a la célula para buscar su estabilidad. O sea, es como un novio o una novia tóxica. Entonces, son tóxicos dañinos, pero se le van a pegar a uno más o menos sano para que lo medio equilibre, pero va a terminar contaminando a ese, como siempre en todas las relaciones tóxicas. Entonces, va a llegar y va a desestabilizarlo y esta célula va a decir, bueno, ¿qué pasó? Pues se va a enfermar también. Y la va a envejecer y causar otros daños. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestras células debido a un aumento en los radicales libres. Ya cuando hablamos del estrés oxidativo, no hablamos de un radical libre, hablamos de muchísimos radicales libres. Entonces, con el tiempo, este desajuste en el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes puede dañar nuestros tejidos. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos antioxidantes para revertir a los radicales libres. Esto será la única manera en que podamos manejar esto del estrés oxidativo. Es decir, el equilibrio exacto de radicales libres con antioxidantes. Si los tenemos en equilibrio, estos se van a mantener en paz y a ti no te van a dar larga. Pero si nos excedemos de radicales libres y no consumimos una buena cantidad de antioxidantes, estamos abriendo paso total a enfermarnos y a causar daños severos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las complicaciones del estrés oxidativo? Uno, daño metabólico. Vean la imagen. Esa imagen a mí me parece maravillosa. De cómo una célula puede estar afectada por radicales libres. Todo el tiempo la están afectando hasta que esta célula tiene el estrés oxidativo hasta el tope y entonces se muere, se cansa, se enferma y se daña. Daños metabólicos como diabetes, hipertensión, hígado-brazo, daños articulares. Cada vez que hay estrés oxidativo hay desgaste, hay pérdida de células sanas, destrucción de células sanas. Hay desgaste articular, resistencia a la insulina, enfermedades como cáncer, daños cardiovasculares, insomnio, envejecimiento prematuro, múltiples padecimientos en el hígado y oxidación celular. Por lo tanto, muerte prematura de células sanas que deberían tener funciones importantes. Entonces, es súper importante entender la importancia de los antioxidantes para mantenernos jóvenes, no solamente en el aspecto, insisto, físico en la piel, sino en el aspecto interno. Los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas cuando son sintéticas, esas no son las que se sugieren, pero también existen, que pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Los antioxidantes se encuentran en muchos alimentos, incluyendo frutas y verduras. Y de entre las importancias más altas de los antioxidantes es reducir justo los radicales libres, son antiinflamatorios, reducir riesgo de enfermedades, reducir envejecimiento prematuro, mantener el buen estado cardiovascular, mejorar el sistema inmune y mejorar la apariencia de la piel y de la estructura corporal. Todo eso hacen los antioxidantes. Incanto el ejemplo de los novios y novias tóxicas. Entonces, justo todos estos son efectos positivos que van a ser los antioxidantes y casi nunca los consumimos de forma consciente. Es decir, sí no los comemos en las frutas y verduras, las pocas que comemos y los pocos antioxidantes que tiene, pero como que nunca le damos prioridad. O sea, incluso tú vas a la, cuando tú no conoces Manatec, tú vas a la farmacia y dices, déme un frasco de vitaminas, pero casi nunca nadie dice, oiga, déme un frasco con antioxidante. O sea, nunca los pides porque no entiendes que son súper necesarios y que tienen un montón de beneficios. Entonces, justo la recomendación del producto, porque otra vez ya me pasé del tiempo, entonces les robo 10 minutos más. Ambrotosa O es uno de nuestros mejores recursos para darnos este poderoso refuerzo antioxidante. Es un potente antioxidante, contiene los mejores antioxidantes del mundo. Esto no es dicho por mí, esto es dicho por diferentes estudios. Se hizo a este producto una evaluación que se llama la prueba ORAC, O-R-C-A, perdón, A-C, ORAC. Y esta prueba está diseñada para identificar el poder antioxidante de los alimentos. Y se decide también utilizarla en algunos suplementos para verificar los efectos que estos tienen. Es que es bien fácil, yo se los he platicado varias veces. Ya sabemos, en este momento de la historia de la nutrición, sabemos que la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A son antioxidantes. Ya se sabe de su efecto. Muchas compañías lo que hacen es simple y sencillamente colocar una vitamina A, una vitamina C sintética o incluso por muy debajo de la concentración requerida. Y entonces dicen, ay, mira, tengo un antioxidante muy bueno. Cuando le preguntas cuáles son sus referencias clínicas, cuál es su protocolo, no lo tienen porque se han amparado en que otros ya investigaron qué beneficios tiene la vitamina C. Pero no se sabe ni la fuente, no se sabe si realmente es totalmente natural o si es sintética, no se sabe realmente el efecto que tiene en el consumidor porque a ese producto no se le hizo ninguna prueba. Nosotros tenemos la prueba ORAC, que es la concentración de antioxidantes en el suero sanguíneo. Esas son las siglas en inglés. Y justamente lo que hace esta prueba es identificar los antioxidantes en el suero sanguíneo de un individuo en tiempo y hora real. Es decir, nosotros no nos amparamos diciendo que te estoy incluyendo vitamina C y vitamina E. Lo que estoy haciendo es hacer una evaluación en el consumidor de forma instantánea para ver qué capacidad de antioxidantes me está ofreciendo este producto en el individuo, en la persona que lo toma. Entonces, nosotros no nos amparamos por estudios hechos en 1980. Nosotros nos estamos amparando en una evaluación actual donde yo te sé decir que este producto tiene hasta 300, 200% más valor antioxidante que cinco porciones de vegetales verdes. Y esta es la razón por la cual se considera el mejor antioxidante en el mercado. Está formulado para proteger a las células contra los radicales libres producidos por la contaminación, efectos dañinos, detoxinas, estrés ambiental, alimentación inadecuada y estrés físico. Dos cápsulas todos los días como mínimo. Eso sería su indicación. Muchachos, les voy a robar, creo que 10 minutos más de ustedes. Discúlpenme, por favor. No era mi intención. Tenemos nuestro glicolágeno. Nuestro glicolágeno es una excelente alternativa justo para devolvernos esta maravillosa proteína que es el colágeno. Y es reconstruir estas fibras celulares, estas fibras, para sostener nuestra piel, sostener nuestros tejidos. Incluso sostener y tener acumulación de agua, porque recordemos que nuestro glicolágeno contiene ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico, su característica más importante es que tiene una capacidad de absorción de agua hasta de mil veces su peso. Entonces, esto lo que hace inmediatamente es rellenar y rehumectar, humectar las zonas donde estaban deshidratadas, digamos, de alguna manera. Y entonces, rehumecta esta zona, permite que se acumule agua y en automático esto empieza a rellenar las líneas. Tiene otros componentes como la vitamina C, que justo es un antioxidante. Además, sin vitamina C no hay proceso metabólico de colágeno. O sea, para aquellos que venden el famoso colágeno hidrolisado y cuando tú ves su contenido no traen vitamina C, pues no sé cómo asumen que lo vas a sintetizar si no hay vitamina C de por medio. También tiene la biotina, que es un maravilloso nutriente que brinda suavidad a la piel. Tiene vitamina B6, que favorece la renovación celular y tiene magnesio, que nos va a dar cierta calma, alivio de irritaciones. Y bueno, los productos que nosotros utilizamos generalmente en la línea de la piel, es estos tres pasos que tenemos la limpiadora, la revitalizante o rejuvenecedora y la humectante. Estos son tus tres pasos en la línea YUTZ, que yo te sugiero que si no los has usado, en verdad los pruebes, porque con esto que te estoy recomendando, es por un lado estamos usando los antioxidantes que la piel requiere. Por el otro lado le estamos proveyendo de este colágeno que se va perdiendo con la edad. Y por el otro lado le estamos dando el alivio directo a la piel, las necesidades que la piel requiere. Se han hecho varios estudios clínicos en los cuales, en uno de ellos, se obtuvo como resultado que el 100% de los participantes tuvo, es un estudio que se hizo por ocho semanas, tuvo una piel más suave, el 90% tuvo una piel más radiante y brillante. En ocho semanas, dos meses nada más, el 87% tuvo líneas finas menos evidentes, el 77% tuvo una piel más firme, el 74% tuvo una mejoría general en la apariencia de la piel y el 70% tuvo arrugas menos evidentes. O sea, un producto que su mínimo resultado es del 70%, es un productazo. O sea, así es sencillo, en hecho, en pruebas clínicas. El paso uno es la limpiadora, la limpieza, que eso es lo que mi querida Vivi les ha dicho tantas y tantas veces, les he enseñado a hacerse sus limpiezas, que es súper importante. Vamos a reducir la cantidad de células muertas, a retirar maquillaje, y que todas estas en conjunto son sustancias que van perjudicando la piel de manera importante y la van marcando. Eliminar el polvo, la grasa, todos los contaminantes. Entonces, tú aplicas tu limpiadora, con un poquito de agua, la desvaneces perfectamente bien y con eso estemos limpiando. Además, recordando que tenemos un contenido de semillas de uva que no irritan y que sí permiten la limpieza profunda. Tenemos el tratamiento rejuvenecedor que está diseñado para reafirmar, para ayudar a quitar líneas, y tiene un contenido en específico que es el bulbo de crocus pisantus. Es una planta que incluso es el que le da como el color ligeramente amarillito, rosadito a la crema. Y este justamente uno de sus efectos es la de sentir que se estira. Muchos de ustedes, cuando se aplican la crema yutrejuvenecedora, sienten que como que la piel se les estirara. Dicen, oye, es que se siente raro. Sí, claro, es parte de sus funciones. Sentir que se estira es parte de este producto. Y la humectante que va a sellar la hidratación que ya hizo la anterior, además de que te da un efecto increíble como humectante, te dura bastante, la piel se siente suave, se siente muy humectada, y esta gradualmente va dejando una sensación de una piel mucho más lisa, más sana, reduce notablemente la apariencia de líneas finas y arrugas. El sistema yutre es súper completo. Tiene un sistema de microesferas, un sistema europeo, francés específicamente, que lo que busca es que una vez que se coloca el producto, van introduciéndose a la piel estas esferas con la finalidad de llegar a la capa más profunda. Aquí en esta imagen, ustedes pueden ver cómo se ve una línea de expresión, perdón, una línea de expresión en la primera imagen. Aquí se ve marcada la línea y se ven las capas de la piel. Y cuando nosotros aplicamos el producto, este se va introduciendo, va liberando estas microesferas con los componentes botánicos, más de siete componentes botánicos, que ahorita les voy a decir cuáles son. Y entonces aquí es donde se empieza a rellenar esta zona. Recordemos que la crema rejuvenecedora contiene también ácido hialurónico, que nos va a permitir hidratar esta zona y entre más hidratada y nutrida, pues evidentemente más se va a levantar y la línea de expresión se empieza a disminuir. Estos son los componentes de nuestra crema rejuvenecedora. Todos estos componentes son botánicos 100%. Esto es importantísimo resaltar en nuestra línea YUT. Nosotros no utilizamos parabenos, no utilizamos, es decir, estos rellenos del petróleo para darles textura, porque eso es lo que hace la mayoría. Un porcentaje chiquitito, 20% son productos o ingredientes activos y el 80% son rellenos. Rellenos del petróleo, grasos, que no te van a dar un beneficio real. Aquí todos nuestros componentes son botánicos, ni siquiera tenemos perfumes artificiales, justamente porque no nos interesa sustancias que posteriormente pudieran dañar peor la piel, así es que yo les sugiero que a esta imagen les saquen una fotito, porque me parece que está preciosa y además te enseña todos los componentes que tenemos, desde la L'O'E' Prime, las taxantinas, que son súper antioxidantes. ¿Cuál es el? Mi correo de cuando me abriste el WhatsApp, déjenme cerrar micrófonos, tenemos la semilla de uva también, el buvo de crocus crisantus, tenemos el ácido hialurónico, la semilla de girasol y jojoba, el extracto de hidrolizado de viola tricolor, que es una plantita, una flor, entonces sin duda tenemos una serie de componentes increíbles que hacen un productazo de primer nivel. Y otro punto importante, solo ya con esto para terminar, ¿se acuerdan que hay esta compañía popular que se hizo hace algunos años por dar un producto que te quitaba las arrugas instantáneas? que no puedo decir el nombre porque si no el canal, bueno, aquí como se queda grabada, pero tiene el nombre de una planta y esa planta se llama nirium, así se llama la planta, así se llama la planta. Entonces, esta compañía te ponía una crema alrededor de los ojos y te daba unos minutos para que vieras que en cuestión de 30 segundos o un minuto se rellenaba la línea, ¿no? Y parecía impactante. Lo que nadie te dijo es que esta planta es tóxica y entonces lo que genera es un proceso de inflamación. Si tú te pones, si a ti te pica un mosco en una arruga, se te va a inflamar y si te va a deshacer la arruga porque está inflamado, pero no se va a quitar. Además, recordemos que el principal factor de envejecimiento es la inflamación celular. Entonces, sí, de forma inmediata parecía un cambio, de forma permanente terminaba siendo mucho más perjudicial. Y así sigue siendo, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que ser muy sabios en qué vamos a utilizar en nuestro cuerpo. Pero sin duda, si ustedes comienzan a seguir estos tips que acabamos de dar, utilizar estos productos que acabo de mencionar, en verdad, pues van a haber cambios extraordinarios en su cuerpo y sobre todo, dicen el veneno de cobra también, sí, también lo estuvieron usando. Entonces, para mí es muy importante estos tips, pero sobre todo, entender que nuestra base principal de nuestra piel es nuestro entorno, es todo lo que hacemos alrededor, lo que nos ponemos y lo que comemos. O sea, no podemos decir que solo es la genética, no podemos decir que simplemente nos lo heredaron, sino son todos los factores adicionales. Bueno, básicamente con esto estamos terminando, así es que sí, a usar sistema YUD. Muchísimas gracias, ustedes disculpen la demora, les robo unos minutitos más, pero nos estamos viendo el próximo sábado en las oficinas de Ciudad de México y recuerden que ya tenemos cupo para 55 personas y importante, vamos a hablar del tema de cáncer, vamos a hablar de varios factores de riesgo y de cómo podemos apoyar a nuestro cuerpo para reducirlo, detenerlo y si este ya existe, pues cómo podemos atendernos. Así es que nos vemos el próximo sábado en las oficinas, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un gran, una gran noche, un buen descanso y nos vemos, también nos escuchamos el jueves, nos escuchamos el jueves a las 11 de la mañana por esta misma plataforma, les mando el tema por WhatsApp, si es que no se nos cae otra vez. Gracias mis niños, cuídense, bonita noche, les mando besitos, bye. Bye.